Rihanna y Twitter, Twitter y Rihanna. La cantante no puede vivir sin ser protagonista de las redes sociales, pero su última ocurrencia pasa de castaño oscuro, ya que no ha tenido una idea mejor que desvelar el factor sorpresa que había preparado la revista V para todos sus seguidores. Un reportaje subido de tono de ella y Kate Moss, vistas a través del objetivo de Mario Testino. Este martes la cantante ya lució ropa interior al sumarse al esperado desfile de Victoria's Secret, en el que participó mientras no cesaba de compartir con sus fans imágenes del backstage en su cuenta de Twitter como un ángel más. Pero para Rihanna nunca es suficiente, así que poco después decidió colgar las imágenes del número de V para marzo 2013, en el que la revista ha conseguido juntar a Rihanna y Kate Moss al más puro estilo 50 sombras de Grey. Y aunque las imágenes ya no se pueden ver en la cuenta de Instagram de la cantante, permanecen en las redes sociales debido a la multitud de seguidores que las han compartido, para disgusto de los editores de V, que reconocen lo desafortunado de la filtración de las instantáneas. Aunque afirman que están emocionados de haber conseguido juntar a dos iconos de la música y la moda para una sesión de fotos así, y aseguran que es solo una muestra de todo lo que nos espera en el número de marzo 2013 de la revista.